Bueno, vamos a meterlo. Sí, de una vez. De una vez, a eso que se llama el test de la colombianidad. Atención, primera pregunta. A ver. En Colombia, ¿a qué ciudad se le llama la arenosa? A. 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 A, Barranquilla. B. B, Quibdo. C, Palmira Valle. Ay, sí, ya tenía dudas, ya con eso estoy seguro es Barranquilla. Barranquilla, Ay, la embarré. Barranquilla. Y la respuesta es... A ver, un momentico, ¿sí? ¿Qué dijo? Dije Barranquilla. Dijo Barranquilla, dijo Barranquilla, la arenosa. Estuvo tan cerca. Hombre, sí, la respuesta es... ¡Correcta! Segunda pregunta. ¿Qué significa la palabra parce? A. Personas que van o están en pares. Claro, par, pare. B. Que algo es parecido a otra cosa. O C. Que una persona es amigo o compañero. Ay, parce, esa sí que no sé. Amigo o compañero. Yo le creí. Y la respuesta es... ¡Correcta! Muy bien. Cuando uno dice, ¡ay, qué mamera! Está relacionado... ¿Se está acordando de la mamá? ¿Debe ser? Sí. Está relacionado con las mamas. ¿Qué mamera? Sin mameras no hay paraíso. Tengo pereza. Sin mamera no hay paraíso. Podría ser. Tengo pereza o cansancio. O es el lugar donde se cuelgan los biberones. Ay, no sé, pero qué mamera este cuestionario. Ya no recuerdo qué opciones dijiste, pero pereza. Y la respuesta es... ¡Correcta! Todo o nada. Todo o nada con esta. Así que te pregunta. ¿Qué ciudad colombiana se caracteriza por su música, su arte en la salida? No le demos la respuesta. Bueno, eso es fácil. ¡Cali! ¿Cali? ¿Cali? ¿Ultima palabra? ¡Ah, ultimísima! ¿Jumbo no? ¿Jumbo? ¿Qué? ¡Jumbo! ¿Y la respuesta es...? ¡Correcta! ¡Hola! ¡Qué muchachos más colombiano que Pandebono! Ay, pensé que iba a haber algún reto ahí. Sí, no, no, no. Oye, mejor, pero la tienes clarísima. Creo que te subestimabas la producción. Creo. Muy bien. Veo un juego. Veo una modelo. Veo un presentador. Y veo dos humildes concursantes. Bastante humildes por este lado. Gracias. Bueno, vamos a ver. Vamos a recrear un poco. No. ¿Qué es lo que tiene que hablar? ¿Qué es lo que tiene que hablar? ¿Qué es lo que tiene que hablar? No, no, no. Ex-alcohol. Digo ex-alcohol. No, no, no. No, no, nunca. Eso no se podía decir. Bueno, tenemos a nuestro presentador, por favor. Necesitamos el chorcito. ¿Quiere chorcito? Chorcito. Chorcito. Chorcito, ¿sí? ¿Literal? Sí. ¿Literal? No, no, usted no, señor. ¿Cómo que chorcito? Necesitamos ver esos gemelos. Hasta el señor quiere chorcito, ¿eh? Es increíble lo que pronuncia. Sí, 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 me parece. Y el sombrerito, ¿no? Perfecto. Es increíble lo que pronuncia Roberto. Sandra pide chorcito. Se le da chorcito. Así se nos estrangula en las piernas. Esto se ve muy ridículo. ¿En serio quieres que yo me ponga de pie así? Vamos, señor presentador, ¿cómo es? Estamos en la final. Señores y señores, estamos en la final. Chorcito. Chorcito. Hubo chorcito, niñas. Hubo chorcito. Listo. Falta el sombrerito. Acá, que más pegaditos. Adelante. Para que se le vean, uy, para que se le vean esas pantorrillas bien tonificadas. Yo soy la chica del premio. Sí. ¿Listo? Listo. Ok. ¡Acción! ¡Atletas! Bienvenidos una vez más a las canchas del Hexatlón. Aquí estamos para medir sus fuerzas, su capacidad de superar sus fortalezas y sus debilidades. Sobre todo tratan de superar sus debilidades, no tanto sus fortalezas, que esas ya son positivas. En mi caso, más debilidades. ¿Tienes una pregunta? Sí, señor. ¿Cuándo yo te diga? ¿Cuándo yo te diga? ¿Cuándo yo te diga? ¿Tienes más debilidades que fortalezas? Este es el espacio para ir por encima de ellas, Jair. Tú podrás. Gracias. ¿Qué sientes en este momento de estar en la final? Pues estoy emocionado. Siempre soñé participar en un concurso descrito por Roberto Manrique y se me dio y enfrentarme a ese. Un gran atleta, sin duda, al que te enfrentas, ha llegado tan lejos como tú, como a tres metros del escenario para lanzar estas pelotitas. Marcelo, ¿cómo está tu energía para un juego tan importante? Roberto, mi energía está intacta, mi energía está perfecta, esa pólvora está ardiendo. Y quiero en este momento demostrarle a Colombia que más allá de mis tantos años, todavía puedo tener algo de puntería. Hay pólvora, claro. Hay pólvora todavía. Muchas gracias, Marcelo, Jair, por hacer un juego muy especial. Esta vez no estoy solo, estoy aquí acompañado de Sandra, que no solo está para entregar el premio, sino para ayudarnos como jurado en caso de que haya algún problema de decisión sobre quién es el ganador. Les explico el juego. Como pueden ver, tienen un montón de vasitos que han sido anoche usados por el equipo de producción para tomar tequila. En este momento están vacíos y luego, a pesar del guayabo, han logrado ponerlos en una fila. Su objetivo es tumbarlos al 100%. El primero que tumbe las dos filas que tiene frente a ustedes, gana el juego. ¿Está claro? Está claro, señor. Está claro, señor. ¿Listos para darlo todo? Sí, señor. Entonces, atletas, a la cancha. Atletas, listos en 3, 2, 1. Yair y Marcelo empiezan a lanzarlo. Excelente tiro de Marcelo y de Yair que tumban las columnas exteriores. Ya cae la segunda columna. ¡No, no, no, no! Y Marcelo también. ¡No, no, no! Le quedó una. Marcelo continúa. Y el presidente es su perseverancia. Yair se acerca. No le importa la distancia programada. Tres vasos más para Marcelo. Me están acabando conmigo. Se le van a acabar las pelotas. El que tenga menos vasitos, el ganador. ¡No! Esto está muy peleado. Y el ganador es Mar. Tiene dos pelotas todavía y dos vasitos. ¡No! Y él sigue tomándolos. Me están lanzando todos con DT. Y el ganador es... 1, 2, 3, 4, 1, 2. ¡Marcelo! ¡Bien! Voy a dar la vuelta que va a ver. ¡Bravis! ¡No, no, no! ¿No la doy? ¡No, no! Está bien. Marcelo, en este momento... Doy un rollito. Increíble celebración la que vemos de Marcelo luego de este triunfo. ¡Emocionante! Puedes reclamar tu camioneta aquí en Continautos. ¿En Continautos? ¿Viene con radio? ¡Claro que sí! ¿Viene con cambio de aceite? Y con las cuatro llantas. Y un balanceo. Y un balanceo, genial. Muy bien, Roberto. ¡Buenísimo! Hay estrés. Hay estrés en la competencia producida. Yo sigo temblando. Claro, yo estoy aquí, no creas. Y con todos los cafés que me han brindado aquí, Robertito. Te felicitamos por ese papel que hiciste en este reality tan importante porque motivaste a muchos a precisamente a esforzarse, a llegar más lejos. ¡Qué buen trabajo! Gracias. ¿Te sentiste complacido con lo que sucedió? Mucho, mucho. Porque fue un reality que trajo muchas cosas positivas a colación, celebraba un gran deporte, un gran valor como el deporte. Entonces, permitió que un lado mío que busca la inspiración del ser humano pueda salir a flote. Siempre puse mi enfoque en dar palabras de apoyo. Cuando había drama, pues hay drama. Vamos a trabajarlo, ¿no? Pero no se trata como de poner el dedo en la llaga, sino de de verdad solucionar las cosas. Y me parecía que era un lugar como muy blanco y muy lindo para eso. Y el año entrante, el año entrante, el mejor presentador del programa de concurso Variedades es... ¡Roberto Manrique! ¡Variedad! Por eso lleva a ti, te continúo. Gracias. El pocillo de Bravísimo. La cobijita no te va. ¿Te quedas a jugar con nosotros? Venía pensando en mi cobijita. No, ya estaba jugando. Y te queremos ver más como presentador. Te queremos ver más actuando. Sí. Te queremos ver más en Colombia. No te los vayas. Y el tema de la descripción de situaciones le va muy bien. Yo no sé si lo descubrió ahí, pero maravilloso. Un bravísimo gigante para Roberto. ¡Roberto Manrique! ¡Roberto Manrique! ¡Roberto Manrique! ¡Roberto Manrique! ¡Roberto Manrique! ¡Roberto Manrique! Gracias, gracias.